Bueno, y ciudades del occidente de nuestro país como La Paz, Oruro, tienen algunas características muy particulares. Un calor bastante fuerte en el día y un friecito de aquellos en la noche. Bueno, en el caso de La Paz, ese calor está llegando a niveles bastante altos. Estamos a un solo punto de alcanzar ese récord histórico que registró la ciudad de La Paz como temperatura más alta en esta época del año. La Paz está a un paso de romper su récord de calor. En La Paz esta semana se llegó a 25,6 grados y el récord fue de 26,5 en 2004. Reitero, esta semana 25,6 y el récord es de 26,5. O sea, estamos a menos de un punto de alcanzar el récord del 2004. El calor se está sintiendo con mayor intensidad en La Paz, el Alto, en Oruro. En esta semana el calor es intenso, las temperaturas están cerca, reitero de romper récord. Pero ¿sabe dónde está haciendo más calor en Bolivia? En Villamontes, 44,2 grados centígrados se ha registrado en esta semana.